Miedo, ay que rico, que rico Y bueno mis amores, vamos a empezar con la preparación del encoscado de cangrejo Obviamente lo voy a hacer al estilo, a mi estilo esmeralde Ojalá y vamos a probar el cangrejo, miremos aquí, están todos vivos Vamos a coger uno Ay, tienen que tener mucho cuidado mis amores No, estos si los llevan a morder hoy, les cortan bien Para que esto ya deje de estar así vivo como está nosotros con el cuchillo Bueno, esto ya se lo voy a mostrar con el trinch Vamos a alzarle esta cosita de acá, miren si ven como muerde duris Ya ya suelta, pinkie, ya Vamos a abrirle esta cosita de acá y le vamos a poner el cuchillo Y la atravesamos duro y ahí ya deja de estar Y miren así, como les dije, le abren esta cosita y ya le ponen el cuchillo Y ya deja de moverse como lo vieron que se mueve Y así le vamos a hacer a todos Y bueno mis amores, ya viendo ya está así el cangrejo Si ven esto donde le abrimos para que ellos ya no tuvieran vida Aquí es donde ellos hacen su segundo Lo que nosotros hacemos es desde aquí abajo apretarle hacia arriba para que, miren, para que bote así todo Y así le hacemos a todos Súper, súper fuerte para que salga todo Deriva hacia abajo Perdón, de acá abajo hacia arriba así Y ahí salga todo así Hasta que ustedes se den cuenta que quede así ¿Bien? Así le vamos a hacer a todos Y bueno mis amores, ya habiéndole hecho esto a todos Verán, les vuelvo y les repito Siempre háganle de abajo hacia arriba para que salga todo Esto es donde ellos hacen el dos Luego de esto mis amores, lo que vamos a hacer Después de hacerle ya todo, ya le hice Vamos a coger nuestro cepillo Y los vamos a empezar a sobar A lavar súper, súper bien Hasta aquí donde le sacamos, también le pasamos el cepillito Súper bien Y bueno mis amores, ya habiéndolo cepillado Miren cómo queda Pero les voy a dar algo Bueno, les voy a decir algo Muchos, bueno, les estoy diciendo Yo lo cocino de mi manera Lo preparo a mi manera Muchos le hacen un hoyito acá Y le quitan una cosita que es agria Y lo rellenan con maduro o como así Pero yo no le hago eso Porque para mí la delicia del cangrejo es sentir eso A mi me encanta, es muy rico Porque en el caparazón tú lo abres y ahí le pones arroz Y eso es muy rico, muy rico Entonces, el tercer paso que yo le hago a mi cangrejo es esto Lleno una olla de agua, como ustedes pueden ver Ya los lavé, los cepillo Y los voy a poner aquí Los voy a hervir Un solo hervor y ya los hago La idea de esto, mis amores Es que yo los hiervo Es por si acaso Mi cepillo no haya llegado a algún lugar En que se le pueda quitar el sucio Entonces ya hirviéndolo Obviamente todo va a salir Vuelvo y les repito Yo lo pongo a hervir Por si la mosca, el cepillo No logró llegar a cualquiera de las áreas Para quitarle sucio Y hirviéndole le va a quitar Todo lo que yo no le pude quitar Ok, vamos a ver que ya estoy hiervo Y como pueden ver, mis amores Ya empezó a hervir Y ahí lo dejamos hervir por unos 5 a 10 minutos Y miren como La hervida Bota de esta manera Por eso yo les digo que Hay que hervir Por eso les digo que yo lo hago a mi manera Ahí le quitamos todo bien el sucio Y bueno, mis amores Como les vuelvo a repetir Quiere talón Se los recomiendo Para que todo lo que ustedes No le pudieron limpiar Salga con el hervor Y bueno, ya viene lo más fácil Y sencillo Para esto vamos a necesitar Pimiento Cebolla Ajo Cebolla blanca Tomate Con este refrito Vamos a hacerlo con mantequillita Vamos a necesitar Lo que es maduro Esta es la primera Agua de coco La que se le pone A lo último Esta es la segunda Con la que lo vamos a iniciar A preparar Cilantro O hierbita Y este montecito Mis amores El orégano La chillangua Ahí yo he tenido Una matita de chillangua Que tengo Esto huele tan rico Que le de esto Y aquí le da Olor delicioso A la comida Y obviamente Unas ramitas de cilantro Y aquí está Nuestro cangrejo Y bueno Vamos a iniciar Y bueno Empezamos con la mantequilla A que esto se derrita Y bueno mis amores Ya habiendo se derretido La mantequilla Procedemos a echar Nuestro pimiento Cebolla colorada Tres dientes de ajo Cebolla blanca Y obviamente Nuestro tomatito Aquí mis amores Ustedes ya pueden Sazonarlo a su gusto Pueden echarle Salsita Bueno Salsita O sea O criollita Pimientita Ya eso El sazonar Esto ya es a su gusto Y bueno Como les vuelvo a repetir Ya esto aquí Ustedes mis amores Lo sazonan A su gusto Si a ustedes Les gusta criollita Pónganle En rancherito Lo que ustedes desean Yo lo sazoné A mi manera Ustedes lo pueden Sazonar A su manera Y miren mis amores Ya está Nuestro refrito Así Lo que procedemos A echar Es nuestro Orégano Nuestra chiyangua Esto huele Riquísimo Mis amores Preparen Y van a ver Como esto Toda la vecindad Va a llegar Por este olor Esto Ay no Esto está muy Ya Y luego mis amores Procedemos ya A poner nuestros Cangrejitos De la manera Que tú Desees Y luego Procedemos A aplicar La segunda Agua Del coco Y dejemos Que Y bueno Cuando ustedes ven Que estoy Escribiendo Ustedes Pueden hacer Así Le hacen Un huequito Y le van Echando Así A sus Cangrejitos Recuerden Que estamos Recién Con la segunda Agua Del coco Ya Viendo Esto Estando Escribiendo Vamos a Proceder A aplicar Los maduros Y bueno Dejamos Que hierva Ahí El tiempo Que tú Desees Yo lo voy Dejar Que hierva Por unos Cinco Minutos Y bueno Mis amores Ya llegando A ese punto Ya casi El maduro Ya casi Está Ya está Todo Ahí procedemos A echar La primera Agua De coco Y en ese momento Cogen Cogen su trapito Y hacen Y dejamos Que hierva Por unos Dijugos Como se ve Miren el color Bonito Que cogió Se ve Súper Bonito Ya está Hambre Y bueno Mis amores Ya pasándolo A 10 minutos Ahí ustedes Pueden ver Si lo quieren Dejar espesar Más O lo dejan Así Al punto Que yo Tengo Porque a mí Me gusta A ese punto Y vamos Ya para apagar Lo que hacemos Echarle Por último Nuestro sila Saben que a mí Me gusta El sila Que le da El toque especial Y procedemos A apagar Y miren Así nos queda Ya nuestro Encocado De carne Dije Miren Al punto Que ustedes Dicen Mira El mío No está Ni aguado Ni espeso Está en un punto Normal Hasta para Remojar El arroz A ese punto Es el que debe Quedarte Ya a gusto Estudio Si te gusta Espeso Si te gusta Aguado O si te gusta Medio Pero miren El punto Que quedó Mira Delicioso Y miren Cómo queda Nuestra cangrejada Ni aguada Ni espesa Está súper Deliciosa Para servirse Y bueno Mi amor Ya teniendo Así Ustedes Como están En su casa Pueden meter Su mami Y ponen Su cangrejo Aquí Súper La relambonita Como ustedes saben Ponen su madurito Por eso lo puse Así Ya les voy a mostrar Decorran su platito Y como yo les dije Miren Cómo dejan El juguito Miren Ni tan aguado Ni tan espeso En su polo Ustedes lo que hacen Es proceder A comer Esto queda Súper Para remojar Espero les guste Si no lo han probado Realícelo Mis amores Esto queda De infarto Fue súper Súper Rico Y bueno Mis amores Voy a comer Buen provecho Esto quedó Una maravilla Y miren Cómo nos queda Nuestro receso Súper Súper Deliciosa Bueno Mis amores Como siempre Les digo Que para mí El gusto Está en el caracacho Lo que yo hago Es por ejemplo Aquí Es coger Mi cangrejo Miren Ese juguito Rico Para remojarlo Con el arroz Ya les voy a mostrar Cómo yo abro Mi cangrejo Miren Esta cosita Ahí Que les Ay no No Riquísimo Esta Me encanta Y miren El cangrejo Yo lo abro De esta manera Si ven El carapacho Aquí Usted Está Y esta La cosa De acá Ustedes Lo que hacen Es aquí Cogen arroz Cierto Y le meten Al carapagos Y no es extraño Comer ahí Mis amigas Y lo hacen así Hoy comen esto Hoy no No sé por qué Hay muchas personas Que sacan productos Demasiado Riquísimo Porque esto Agresito Es lo rico Que le alcanza Y me ven El jugacito Cogen hasta Su arroz Jugoso Esto Está buenísimo Mis amores Voy a Me los dejo Voy a comer Y me los dejo Y me los dejo